Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo apuntar el dominio principal de un sitio web WordPress a una carpeta. Tengo este dominio de ejemplo llamado mi dominio app y los archivos de este sitio web que se muestran en este dominio se encuentran bajo esta carpeta llamada public html en mi máquina local. He tratado de simular más o menos el ambiente de lo que sería un hosting compartido con carpeta public html y un dominio principal en la raíz del sitio. De manera que cuando consulto el dominio se leen estos archivos y se muestra. El tema con esto es de que si es que agrego en un hosting compartido dominios adicionales se crearán carpetas adicionales aquí bajo esta misma ruta y tendré entonces los archivos de WordPress mezclados con los archivos de los dominios adicionales. Vamos a revisar este artículo de decode sms en donde vamos a ver aquí en generalidad es una imagen de lo que les estoy comentando. Tenemos los archivos de WordPress con fondo amarillo y si es que agrego dominios adicionales vamos a ver estas carpetas que están marcadas con esta flecha roja. Lo que queremos lograr es mantener un poco una organización mejor de todos estos archivos. Entonces lo ideal sería tener todos estos archivos y carpetas de la instalación del dominio principal bajo una carpeta llamada dominio o sitio principal. Entonces esto es lo que queremos lograr. Vamos a ver cómo realizar esto a través de dos métodos. El primero de ellos es el más sencillo es a través de un cambio por ht access. Entonces vamos a realizar esto. Lo que tenemos que hacer es bueno ingresar a el dominio. Debo desconectarme del administrador para no mantener la sesión activa. Entonces aquí si es que ingreso a vp admin voy a ver que no estoy conectado. Entonces una vez que tengo esto voy a realizar lo siguiente. Vamos a ver los archivos de mi sitio web. Voy a crear una nueva carpeta aquí. La voy a llamar a sitio principal y voy a mover todos los archivos hacia esta carpeta. Aquí es importante mostrar los archivos ocultos. En este caso el ht access que también forma parte de los archivos de wordpress. Entonces voy a seleccionar todo incluido el ht access y voy a moverlo a la carpeta sitio principal. Una vez que realizo esto entonces voy a crear un nuevo archivo ht access aquí en la raíz. Entonces para esto voy a ayudarme del editor sublime text. Voy a abrir los archivos del sitio o de la carpeta pública html. Lo tenemos aquí y bajo la raíz, bajo pública html voy a crear un nuevo archivo. Entonces vamos a crear uno nuevo. Este archivo también va a ser un archivo ht access. Entonces voy a colocar aquí ht access. De manera que tengo ahora dos archivos ht access. Uno en la raíz y otro dentro de sitio principal. Este de sitio principal es el ht access para las urls amigables y el que voy a colocar aquí servirá para la redirección. Entonces si nuevamente me guío del artículo voy a ver que necesito tener este código en el archivo ht access de la raíz. Entonces vamos a pegar este código y vamos a hacer algunas modificaciones. En este caso tu dominio .com vamos a cambiarlo puesto que estoy utilizando este sitio web de ejemplo con mi dominio .app. Entonces vamos a colocar acá mi dominio .app y eliminamos el .com. Y también vamos a necesitar hacer cambios en el nombre de la carpeta. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a colocar acá sitio principal. Bien, una vez que tengo esto guardamos los cambios. Entonces tenemos un archivo ht access en la raíz adicional al ht access que tenemos dentro de la carpeta sitio principal. Y si ahora navego por mi sitio web vamos a ver que todo sigue trabajando correctamente. Es decir, está haciendo la redirección de manera correcta. Para ingresar al administrador del sitio utilizaríamos la misma url de wp-admin y aquí nos conectaríamos igualmente con nuestros datos de acceso. Bien, y de esta manera hemos visto la primera forma. Vamos a ver ahora la segunda forma de hacer esto. Vamos a ver ahora la segunda manera de realizar esto. Si vemos acá en el sitio de decode.sms vamos a ver que existe un segundo método a través de cambio de url. Bien, para esto he retornado los archivos de mi sitio web. He vuelto a como estaba inicialmente. Y lo que vamos a hacer ahora es que desde el backend del sitio de mi dominio app, he ingresado al administrador y ahora voy a dirigirme a la sección de ajustes generales. Aquí tengo dos campos para configurar las urls. Uno es la dirección de WordPress que es donde se encuentran los archivos físicos. Entonces aquí voy a colocar la carpeta llamada sitio principal. Y la otra es la url de mis usuarios. En este caso van a seguir viendo ellos el dominio sin la carpeta. Entonces una vez que tengo esto voy a guardar los cambios. Y vamos a ver que acá, bueno me aparece un pequeño error pero eso no es ningún problema. Ahora lo vamos a corregir. Vamos a crear la carpeta nueva llamada sitio principal como habíamos visto. Y realizamos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Nos aseguramos de que el htaccess esté mostrando. Y vamos a mover los archivos. Una vez que hemos movido los archivos, vamos a revisar acá los pasos que necesitamos hacer. Bueno, ya habíamos cambiado los campos desde el backend de WordPress. Ahora lo que queda es copiar los archivos index.php y htaccess. Entonces una vez que hemos creado la carpeta y movido los archivos, vamos a ingresar en esta carpeta. Y vamos a marcar estos dos archivos, el index.php y el .htaccess. Y lo vamos a copiar a la raíz, es decir a public.html. Dentro del index.php vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a simplemente reemplazar aquí en esta ruta. Vamos a colocar aquí el nombre de la carpeta. Entonces vamos a abrir los archivos de mi sitio web nuevamente con un editor. Vamos a aquí ubicar la carpeta public.html. Y aquí lo tenemos. Tenemos los archivos que hemos copiado recientemente y nos ubicamos en el index.php. Y vemos en la última línea que tenemos que colocar aquí una ruta. Ya que no está en la raíz. Entonces acá tendremos que colocar la ruta de la carpeta, sitio principal. Guardamos esto. Y básicamente eso sería todo. Ahora si ingresamos al frontend de nuestro sitio. Vamos a ver que todo debería seguir trabajando correctamente. Tenemos a mi dominio app. Si ingresamos a Hola Mundo vamos a ver que trabaja correctamente. Y si necesitamos ingresar al administrador del sitio, entonces sí que necesitamos utilizar aquí la carpeta. Tenemos que colocar sitio principal, wp-admin. Y aquí entonces ya nos conectaríamos con nuestros datos de acceso hacia el backend de nuestro sitio. Bien, y de esta manera hemos visto entonces cómo apuntar el dominio principal de un sitio web WordPress hacia una carpeta.